hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita de nuevo bueno mira me habéis pillado aquí he estado utilizando estas herramientas para la colaboración que tengo con one day saving que seguro que os va a encantar es de punto de diamante ya seguro que habéis visto el vídeo unboxing que hice con lo que me habían enviado y si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque me han enviado cosas chulas desde siempre me ha llamado la atención el punto de diamante bueno desde siempre desde que lo he conocido y cuando está esta tienda se puso en contacto conmigo para poder colaborar con ellos oye pues me encantó la idea porque quería probarlo y qué mejor forma que hacerlo de esta manera entonces bueno pues me enviaron una serie de cositas y estas son las herramientas básicas que se usan el pegamento para el lápiz el lápiz y la bandejita para poner las piedrecitas y bueno pues ya he terminado y digo pues voy a enseñaros cómo han quedado los llaveros navideños que me envió one day saving esperaros mirad estos son dos de los llaveros mirad qué bonitos han quedado este es un papá noel son preciosos y este es un muñeco de nieve no me digáis que no son divinos van decorados por delante y por detrás y es decir que la experiencia me ha encantado la verdad que sí también hay estos otros dos modelos que entraban en el pack de los llaveros junto con estas cositas y por supuesto los diamantitos de colores mirad qué belleza el bastón de caramelo y este es otro tipo de papá noel la verdad de decir que para mí este es muy 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 bonito me encanta la experiencia con esto pues me ha encantado tenía miedo para que os voy a engañar porque digo ya verás tú esto que rollazo dando vueltas con los con los brillantes digo esto va a ser un aburrimiento yo no esto no me va a gustar por eso me pedí en principio esto que es un poquito pues digamos más sencillo son modelos pequeños yo no quería ponerme a hacer un cuadro de un metro por un metro porque digo esto me voy a aburrir voy a dejar digo para probar esto está bien y es decir que me ha encantado está muy bien te relaja vas poniendo con ayuda del bolígrafo y el pegamento vas cogiendo las perlitas y las vas poniendo en su sitio bien enumerado así que no hay ningún problema todo el mundo lo puede hacer y bueno es decir que me encanta la base de esto es de pegamento veis aquí se ha pegado desde pegamento es pegajosa tú tocas y se quedan pegadas las piedrecitas la duración de estas piedras pues la verdad no lo sé no sé si se caerán o no no acabo de terminarlo pero bueno esto sí que es verdad que esta parte sigue pegajosa porque ahí no van bolitas y claro pues yo no sé si por ejemplo a la hora de llevarlo en un bolso a la hora de llevarlo en un llavero esta parte pegajosa lógicamente se le van a pegar las cositas en esta no pasa en estos dos no pasa porque el lo que es el dibujo queda entero cubierto por los brillantitos vale pero en estos dos que tienen la carita pues sí que esto queda pegajoso y pues me da miedo de que se queden pegadas pues todas las pelusas y todo lo que se encuentre estas cadenitas también venían en el pack junto con esto también ya veis en algunos les he puesto el mosquetón pues por si lo queremos colgar en un bolso o en un llavero y en estos no les he puesto bueno lo he hecho al azar tampoco porque bueno pues he pensado pegarles en el árbol o pegarles colgarles en el árbol de navidad de esta manera y que queden tan bonitos y tan brillantes en el árbol así que bueno si queréis ver cómo lo hago quedaros porque voy a explicar un poquito cómo va el tema es súper fácil por supuesto no estoy haciendo todos estos porque nos vamos a eternizar pero para que veáis un poquito cómo funciona el coger el pegamento y el ir poniendo los brillantitos es súper sencillo si estáis empezando como yo os recomiendo que os quedáis a verlo así que empezamos bueno pues aquí está lo que vamos a necesitar que bueno ya los que visteis mi vídeo y voy a saber más o menos lo que es ya sabéis que entra esta bandejita que es para poner las piedrecitas entra el bolígrafo luego tenemos aquí los estos para decorarles también nos entran los las cadenitas con los llaveros para colgarlo tenemos también este trocito de aquí que ya como veis yo ya lo he utilizado porque he querido probarlo como no era como es la primera vez que lo hacía pues voy a probarlo para ver cómo sale y luego pues tenemos los brillantitos vale que vienen numerados ya les tengo aquí metidos porque como veis pues ya he utilizado y he hecho ya algunos vale pues estas son todas las cosas que vienen en el kit voy a hacer este vale porque éste es así como más grande entonces bueno no quiero enrollarme mucho porque esto es simplemente ir poniendo los diamantes vale como veis en la pieza viene los números cada número es un color y aquí en los paquetitos te viene el número en este caso es el 4 pues cada paquete viene con el 4 buscamos el 4 y sería pues todos los 4 los tenemos que poner aquí esta pieza hay que decorarla por delante y por detrás y nada es muy sencillo le quitas el plástico protector que viene por aquí y esto esto es pegajoso esto tiene todo como una especie de pegamento para que se vayan quedando ahí los diamantes y es muy sencillo vale es muy sencillo de hacer entonces vamos a empezar por el 4 voy a coger una tijera abro con cuidado esto porque las piedrecitas son muy pequeñas y no se vayan a caer yo venían cuatro bolsitas de estas entonces las he metido aquí para ir guardando las lo suyo es comprar pues una cajita un sitio y metiendo en cada en cada huequito pues un color con un número pero bueno yo es que sólo tengo esto y digo bueno pues me voy a apañar así vale echamos aquí las cuentas del color número 4 estas las ponemos a un ladito para que no se me vayan a caer vale y ahora esto qué es pues esto es una especie de gomita de pegamento también digamos ves que se pone en la punta para ir cogiendo las piedras vale entonces levantas esto un poquito pinchas aquí y coges el pegamento esto es para que cuando tú vayas pinchando se quede aquí y la puedas ir pegando en su sitio es muy sencillo se llena esto que es como hueco y así vamos cogiendo las cuentas esto veis que tienen aquí unas muesquecitas pues hacemos así y se van colocando aquí para que tú puedas ir cogiendo las más fácilmente todas las tienes ahí como colocaditas y las vas cogiendo y ya os digo que esto es tan fácil como levantar esto y vamos a hacer el número 4 entonces como ya tenemos con el pegamento puesto aquí cogemos la piedrecita veis que se queda aquí sujeta y es ponerla en el número 4 en su sitio si no tuviera esto cogido así pues no podríamos pegarlo porque se caería la piedrecita mira es así de fácil yo la verdad que tenía miedo de hacer esto porque yo digo uy madre digo esto será complicado a ver cómo va a ser esto y no esto es muy fácil y he de decir que me ha gustado mucho hacer esto porque no sé es como que te pones aquí poquito a poco mira ahí le he cogido mal te pones aquí poquito a poco pim pam pim pam pim pam vas poniéndolo en el número y como es en plan tranquilito te pones en un ratito y ayuda como a mí me ayuda como a relajarme a a desestresarme más tranquilamente y me parece pues que queda súper chulo yo me cogí este modelo estos modelos porque eran pequeñitos vale yo jamás he hecho punto de diamante entonces digo bueno no me voy a coger un cuadro de esos que hay gigantesco porque pues porque me da miedo digo a ver si luego me voy a aburrir no me va a gustar y tal y bueno pues me cojo estos llaveros para empezar y así pruebo y la verdad que me ha gustado me ha gustado mucho que volvería a repetir sin duda si lo probáis ya me diréis porque si os pasa como a mí os va a encantar mira es simplemente ir colocando cada color en su número todos los cuatro después del 4 todos los unos pues del 1 simplemente es esto así que nada voy a hacer todos los cuatro y ahora vuelvo estoy de vuelta mira ya están puestos los brillantitos del número 4 veis ya están puestos por todo su sitio y ahora qué hacemos pues si nos han sobrado brillantitos pues nada pues ya sabéis lo guardamos con cuidado lo cerramos bien lo meto en la bolsita y cogemos otro color vale así de fácil siempre tener cuidado pues ya sabe de los que no se os caigan los brillantitos ni nada de eso ahora por ejemplo pues podemos hacer el número uno por ejemplo vamos a hacer el número uno que es el verde que está aquí que ya está abierto porque yo ya le he usado pues venga pues echamos unos poquitos aquí otra vez lo dejamos a un ladito agitamos un poquito para que se coloquen y poder cogerlos ahí veis que se van poniendo cogemos un poquito de pegamento que no hace falta estar siempre cogiendo que esto con lo que tú coges hay para un rato veis lo ponéis le ayudáis un poquito y esto es lo que hace a ver si enfoca que se pueda coger bien el brillantito para que no se caiga pues imagínate que lo tenéis que coger con la mano y ahora qué hacemos pues nada buscamos el número el número que nos toca en este caso hemos dicho que vamos a poner el número uno que son los verdes y vamos a dar el lío simplemente cogemos el brillantito levantamos el plástico y lo ponemos en su sitio veis así de sencillo vais cogiendo y como veis pues vais a vuestro ritmo tranquilamente y mirar lo bien que queda aquí hay más unos pues nada veis se sale un poquito esto pues lo volvemos a meter ahí mirar lo fácil y lo entretenido que es esto desde luego es para tener tiempo que esto no es para ir con prisas ni nada y queda súper bien ahí que se va saliendo lo metemos y lo vamos colocando en sus sitios tiene varios colores varios números y mira que es pequeño he visto que de esto hacen unos cuadros preciosos le ayudáis un poquito para que se quede pegado y nada es ir buscando el número uno en este caso pues nada donde haya unos se pone el verde por aquí hay más unos así que seguiremos y nada esto es así todo el tiempo y mirar cómo va quedando lo hay que hacerlo también por detrás pero bueno yo creo que más o menos la idea la tenéis si queréis vamos a terminar los unos para que veáis cómo va y luego ya pues lo demás lo hago yo fuera de cámara y os enseño cómo queda porque esto es todo el tiempo hacerlo así simplemente es coger este especie de pegamento para coger las piecitas con el lápiz y como esta base ya también tiene su pegamento se quedan ahí pegadas así de fácil yo me esperaba que esto iba a ser mega complicado digo ay dios mío donde me he metido yo voy a coger algo sencillo pero es muy fácil veis le damos un toquecito a la bandejita se dan la vuelta y así es por todos los números ahora que voy a coger pues voy a coger el rojo que es el número 2 y es más de lo mismo es lo que os digo estas que nos han sobrado las guardamos en su número y cogemos las rojas así de fácil que son el número 2 echamos aquí eso sí si tienes un cuadro enormísimo con 250 mil colores pues ahí sí que vas a tener que comprarte un cacharrito para ir metiendo cada color porque si no te vuelves loco y lo mismo ahora el 2 pues vamos a poner el 2 en su sitio espero que lo estéis viendo bien porque estoy sentada y no veo la cámara mira pero es que ya os digo que esto no es más esto es ir poniendo los brillantitos en su sitio y no creo que ya queráis verlo más esto es así es así de sencillo ya os digo os quería enseñar este esta especie de goma porque yo la verdad que no sabía muy bien para lo que era la bandejita el lápiz y el proyecto que queramos hacer así de sencillo pues nada voy a seguir y espero que os haya gustado que os animéis porque es muy fácil y en esta página vais a encontrar muchos modelos y no sólo cuadros sino ya veros hay marca páginas hay bueno pues ya lo habéis visto bolsos de todo yo os animo a que la visiteis y me despido hasta un próximo vídeo adiós 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 adiós